mis amores orgánicos como están estamos felices como siempre de tener a silvina belmonte con nosotros muy contenta de tener de silvina estás con unos colores maravillosos siempre el color de mi bandera el color de mi alma aunque se enojen algunos amigos míos de facebook o no pero es el color de mi alma acordate que empieza una entrevista diciendo todo tienen que entender que para uno la bandera es como la familia y hay que bendecir la tierra en que uno nació no es porque ni mejor no es mejor ni peor que otra pero es la mamá de uno y por eso que yo la defiendo con tanta furia porque esa es mi mamá mi mamá en la tierra en amor orgánico no hay que o sea se puede uno ver las cosas negativas de un país pero no criticarlo atacarlo porque después nos atacan como reflejo no es verdad absolutamente siempre lo hablamos con mabel y con muchos compatriotas que parte de mira qué entrevista más rara después hablamos de sexo que parte de lo que a mí de lo que por ejemplo nosotras criticamos de nuestro propio país es que somos demasiados autocríticos y de que castigamos mucho al país y que admiramos a otros países como colombia como méxico como como perú porque honran a su tierra y jamás como debe hacer una familia la critican fuera de su tierra yo siempre digo como buena italiana la familia se critica dentro de la familia el país se critica dentro del país y afuera nos amamos nos queremos y respetamos a todos ese es el mensaje de esta semana después de semejante emoción que hemos vivido con el mundial así es te quiero preguntar justamente sobre la madre la crítica ni todo lo que pasa en el sexo todo esto que estamos hablando salvando las diferencias del sexo y una persona cuando una persona se critica a sí mismo no tiene una imagen buena de sí mismo por cuestiones que lleva marco la madre o lo que sea en qué influye la educación sexual y la educación de la imagen personal en el sexo indudablemente una persona que no se siente bien consigo misma que tiene baja autoestima que tiene un sentido o un sentir de que no valgo de que no soy lo suficientemente buena lo suficientemente good looking lo suficientemente inteligente a la hora de entregarse al placer va a tener trabas qué tipo de trabas bueno son individuales si yo no me siento bien con mi cuerpo si no me siento bien con quién soy cómo puedo a permitirme disfrutar y cómo a la vez puedo permitirme compartir con otro el disfrute porque aunque no quiera tal vez conscientemente no estoy pendiente pero inconscientemente eso se está jugando entonces indudablemente si si estoy mal conmigo mismo tengo que trabajar esa parte de mí porque uno de los resultados que puede tener es que entre otras cosas entre otras cosas mi vida sexual que es parte de quien soy mi sexualidad no sea aquello que debe ser supongamos que una persona que nos está escuchando o no tiene un terapeuta como tú que lo puede ayudar o como quien sea que no lo puede ayudar y quiere empezar a trabajarlo solo como una especie de autoayuda como le podemos dar algunos tips para que vaya evaluando si tiene realmente este problema y como de a poquito lo puede resolver bueno si me quedo en el ámbito de la de la sexualidad porque la psique es humana es tan 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 rica que nos podemos meter por tantos callejones y y ver las ramificaciones que cada cosa que nos pasó a lo largo de nuestra travesía en la vida nos ha influenciado para bien o para mal pero como dije me voy a quedar en la sexualidad uno de los ejercicios que me encanta dar que no es una invención mía indudablemente sino de otra doctora muy famosa acá en los eeuu es un ejercicio que se llama body mirror exercise es decir el ejercicio de mirarme en el espejo y qué es lo que uno hace hay todos estos ejercicios que los sexólogos recomendamos número uno recomendación número una hacerlo en un momento del día donde uno sabe que va a estar tranquilo donde los niños no van a estar en la casa el marido si es el hombre que va a ser el ejercicio porque los dos tenemos temas de sexualidad no son no somos solamente nosotros hay que le hay que agarrar un espacio en el día media hora una hora idealmente relajarse darse un baño ponernos la cremita encender una velita un incienso una música que nos motive y este ejercicio de qué se trata me paro desnuda en un espejo de cuerpo entero desnuda delante del espejo idealmente con lápiz y papel para hacer anotaciones no vergüenza va a ver justamente eso se trata porque es encontrarme psicológicamente con mi cuerpo entonces este ejercicio se trata de mirarme desde los desde la cabeza a los pies va a decir de los pies la cabeza es que estamos dando vueltas todavía esta semana desde la cabeza a los pies de adelante y de atrás parte por parte y conectarme emocionalmente y cognitivamente con esa parte del cuerpo este ejercicio cuando uno lo da todo el mundo dice hay me parece fácil resulta que cuando cada uno de nosotros nos enfrentamos con tanta crueldad si lo podemos decir así ante el espejo descubrimos que todos tenemos temas con nuestro cuerpo todo que la nariz que las pompis que las lolas que la mano que si tengo celulitis que si la tengo ok es muy importante que se hace después después que hago este ejercicio por eso dije ideal grabar o escribir voy a aquellas partes del cuerpo que critiqué tanto y que ahora me doy cuenta que soy tan autocrítica y le trato de dar otro mensaje por ejemplo si soy una mamá y resulta que mi pancita ya no es lo que era porque no va a ser lo que era cuando teníamos 15 años no existe ok es una pancita que está flácida tal vez las lolas se cayeron entonces mirarlas y reconocernos que eso es bello y que eso pasó número uno porque de nuevo transitamos la vida y aunque a todos nos gusta la belleza y acá está la primera la número uno que le tiene miedo a ponerse tan vieja pero es parte de lo que nos va a pasar el cuerpo va cambiando pero además ciertos cambios del cuerpo hay que darle bendición porque ese cambio del cuerpo es por una razón en este caso por ejemplo un hijo y además de darle una razón a eso si miramos partes del cuerpo y no no tenemos y con todo esto me dice ay pero silvina yo tengo 20 años resulta que no me gusta mi cintura bueno esa es tu cintura es la cintura que la naturaleza que te dio que viene de tu herencia entonces en lugar de criticarla abraza tu cintura y trata de hacer con esa parte del cuerpo lo mejor que puedas si tal vez te vestís y no te gusta cómo se ve tu cintura busca aquellas prendas que favorezcan tu cintura o tus pompis o tus lolas siempre hay algo que uno puede ponerse para verse o indudablemente hacer gimnasia tratar de hacer todo aquello que es sano para tener un cuerpo que a uno le agradecer lo que yo hacía de joven no tanto porque no me preocupa tanto yo tengo una cinturita de avispa era me ponía plásticos y hacía gimnasia y adelgazaba un montón porque el plástico te va achicando y hay muchos ahora aparatos y cosas que uno se puede hacer bueno se puede exacto el plástico es el saran wrap que usamos para la comida o las bolsitas que nos quedan cuando venimos al supermercado en lugar de tirarlas a la basura armamos una buena faja y cuando hacemos gimnasia nos envolvemos la faja lo mismo con las piernas por la duda aviso porque no soy médico ok así que no no vengan después a ponerme un lawsuit pero recuerden que si van a hacer eso tomar mucho líquido no quiero que se desmayen no no por supuesto y además de otros consejos más además de eso como por ejemplo mabel que eres autora hay cantidad 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 de libros de autoayuda que si bien de nuevo no es lo mismo que ir a una psicoterapia porque una psicoterapia lo que tiene de beneficio es que uno está trabajando con el otro estamos en una relación con algo específico y con algo específico está ahí esta persona entrenada en el arte de escuchar que nos ayuda alguna manera de destrabar todo esto pero para aquellos que no nos podemos dar permiso a ir a ver un psicoterapeuta tenemos mucha mucha literatura que puede ayudar en estos temas así que hoy por hoy están los canales de youtube que están llenos de ejercicio para perder cintura para perder el dedo izquierdo exacto para todo lo único que hay que tener cuidado porque así como hay cosas muy buenas hay por mucha perdida de la palabra mucha porquería es verdad es verdad por eso bueno se puede consultar pueden consultar en amor orgánico pueden consultar a mí en el canal de amor orgánico y la tenemos a silvina que tiene una página increíble en facebook y también en doctor silvina que puede aunque se viene más vaga que mabel no no yo contesto también o sea tengo muchísimas respuestas pero silvina tú haces un montón de vídeos y cosas y contestas un montón de cosas bueno eso con la mujer la mujer es como no dio más fácil de que acepte sus problemas o que se mira a sí misma que vaya al espejo y hagas ejercicio pero los hombres que siempre tienen que estar perfectos y nunca aceptan que es mucho más feliz y es mucho mejor ser feliz que estar en lo correcto no es cierto sí claro cómo hacemos con ellos la verdad aconsejará aconsejar que siempre están en lo correcto en qué sentido en la cama de que están lo correcto en la cama o se critica a sí mismo pero no lo admiten que tienen problemas bueno los hombres bueno los hombres no tienen bueno los son los varones de ahora tienen un poquito más de temas con lo que es la imagen corporal de lo que le pasaba al hombre hace unos años porque indudablemente estamos muy influenciados por el medio entonces los hombres también están teniendo tema de de imagen corporal pero para los varones es muy interesante porque el otro ya estaba leyendo un estudio que indica que el 60 por ciento de los varones consideran su pene más chico de lo que realmente es entonces los varones tienen el tema como siempre digo son penes céntricos entonces están pendientes y la tengo grande chiquita no sabemos cómo hacerlo pero si ustedes varones el tema del pene les recuerdo que el tamaño del pene average el normal es de aproximadamente de cuatro a seis pulgadas es decir un hombre que está dentro de ese margen también en centímetros sería de 13 más o menos 13 centímetros a 18 centímetros eso es el average ese es el promedio eso es lo que la mayoría de los hombres tienen otra cosa en todas las entrevistas que se le hacen a las mujeres la mayoría dice que están muy satisfechas con un pene normal es decir el average el promedio ahora hay otro dato interesante que no es la primera vez que lo digo pero me encanta compartirlo resulta que una entrevista que se le hace a sexólogas es decir a personas como mabel y yo en el centro de educación sexual de buenos aires seti ahí sí fallamos el 60 por ciento de las sexólogas dijimos que tamaño más grande y gordo es más lindo es verdad se ve que para las sexólogas y yo no sé por qué pero no es verdad así que los hombres tienen que sacarse ese tabú esa cosa que 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 mi pene el tamaño recuerda que lo más importante como dice la frase es como se usa es como jugás y para saber jugar y ahí viene el tema hay que estar pendiente del otro porque lo que funcionó con fulanita no sabemos si a menganita le va a gustar entonces lo más importante lo que hace un buen amante no es el tamaño del pene ni el cuerpazo tipo no sé brad pitt que pueda tener sino como ese hombre atienda esa mujer y siempre digo lo importante que la haga sentir a esa mujer como una diosa entonces de nuevo si trabajas en eso te va a ir bárbaro como amante por otro lado la realidad es que una cosa es el pene de amos y otra cosa es el tratamiento las mujeres no somos todas iguales no el hombre tiene que entender eso porque no es como una factory a bueno a mí me resultó con B me va a resultar con A le meto esto y le hago lo otro no todas somos distintas hay mujeres que no nos gustan que nos toquen en determinados lugares hay mujeres que no le gusta el sexo oral hay mujeres que hay mujeres que únicamente quieren el sexo oral entonces que es que es el consejo también para decir a las mujeres de ese hombre decirle mira tu tamaño está bien pero a mí que me pasa que le diría las mujeres bueno de nuevo cuando es decir cuando uno comienza a tener relaciones sexuales con otro que indudablemente nos tiene que gustar tenemos que estar de acuerdo bueno ya sabemos todos esos prefacios que debe haber en la relación sexual entre adultos número uno como lo dijimos siempre comunicarse y comunicarse no hay que hacerlo violentamente ni con crítica ni esto no me gusta no comunicarse puede ser a través de un gesto es decir si me están besando de una manera que no es la que a mí más me satisface tú tienes que besar a esa persona como a ti te gusta mostrarle donde te gusta que te acaricien decirlo también de buena manera no como crítica no eso no me gusta sino besame más así pasame la lengua por acá mordisqueame por allá y bueno todas esas cosas qué pasa si el hombre se ofende que uno le esté enseñando entre comillas es que lo primero que tiene que entender el varón es que uno no le está enseñando porque no sabe de sexualidad número uno ninguno vinimos con un manual y vamos aprendiendo a lo largo del camino número dos como dije cada persona es un nuevo universo así que cuando estoy con una persona nueva con un amante nuevo es un nuevo universo para mí que debo descubrir y eso además es lo divertido no descubrir a esa persona entonces no hay que ofenderse no hay que ofenderse si la otra persona la manera en que se está comunicando es justamente como decimos asertivamente lo está diciendo de buena manera así que no hay que intimidarse no significa que eres mal amante el tip para todos último uno solo el tip para todos número uno conocerse a uno mismo siempre número dos te doy otro seguir a así me estaba tirando seguir entendiendo y aceptando que somos seres sexuales y que es parte de nuestra divinidad humana ya que estamos en amor orgánico y que es un programa muy espiritual es parte del ser divino que llevamos adentro los seres humanos esa energía sexual merece ser encontrada merece ser reconocida y merece ser disfrutada es parte del poder divino que tenemos los ángeles y los seres celestiales no lo pueden hacer exacto por eso vinimos con carne acá para disfrutarlo así que aprovechen mucha carne orgánica mucho buen sexo y mucho doctora silvina del monte gracias bye la vio seguimos bueno y y y y Gracias por ver el video.